qué tal cómo están amigos del canal el salvador en el campo sean bienvenidos a otro vídeo en este caso queremos mostrarles lo que nos comparte don agustín martínez desde la finca la casona verdad ya tenemos un ratito no mostrarles vídeos de ahí pero aquí estamos nuevamente al pie del cañón y por supuesto ustedes saben que con todo gusto pueden llamar a don agustín para que les diga y cómo está el mambo el negocio lo que sí les podemos decir es que él tiene el sistema de aceptar que le paguen por cuotas ya sería ponerse de acuerdo con él la manera de esas cuotas que tanto en cuántos pagos y en qué pago se hace la entrega del animal verdad ahí estamos también para los interesados donde agustín tiene el servicio de ir y hacer lo que es la transferencia de embrión por el momento estaban trabajando con guir creo que estas alturas ya hay otras con otro tipo de raza que también está trabajando pero con el guir si estoy segurísimo donde pues él nos ha dicho que a quien acepte los servicios de él sólo se le cobrará por preñez confirmada no por hacer el trabajo en sí porque sé y no digo que sea malo pero de repente un veterinario les puede hacer un trabajo por cinco vacas les hace el trabajo y probablemente las de ninguna de las cinco que de preñado sólo que de una pero igual tiene que pagarlo enteramente en este caso de agustín le dice yo le puedo hacer el trabajo en cinco vacas pero si sólo sale una preña pues sólo va a pagar una ahora si salen dos pues dos así es como funciona entonces cualquier cosa pues me pueden llamar algunos tienen mi número sino pues se los dejará en la descripción del vídeo o lo pueden pedir en la caja de comentarios y ahí se los voy a facilitar más detalles de allá ya para hablar más en firme mientras tanto aquí pues les dejo el resto del vídeo para que disfruten lo que nos ha compartido don agustín martínez finca la casona de apaz tepeque san vicente de donde también vienen buenos quesos verdad ya vamos a ver si les podemos mostrar también de los quesitos saludos y y y y y y y este es el toro que la van a llevar ya voy a traer la coda ya voy 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 ya voy